Dime si, te olvidaste de quien era yo Y aunque prometiste no volver Siempre quedas en mi corazón Repíteme, que no sientes lo mismo que yo Cuántas veces alguna vez murió Lo que nos dejó sufrir de amor Y si alguna vez yo te vuelvo a ver Ya no caeré de nuevo a tus pies Ya no te diré que me haces bien Así sentiré que vuelvo a nacer Oh, cómo pasa el tiempo Y me fui perdiendo Entre tus recuerdos No sé si me arrepiento Y te soy sincero Nunca fui tan lejos Yo no sé Lo que habita en tu corazón No puede haber una solución Si nadie puede morir de amor Oh, te busqué ¿Te imaginas cuánto te busqué? Contamíname de una vez Ya no tengo nada que perderte Oh, ya no tengo miedo Porque ya no tengo nada que perderte Entre tus recuerdos No sé si me arrepiento Y te soy sincero Nunca fui tan lejos Oh, ya no tengo nada que perderte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.